La voluntad de agarrar y darle el puntapié ha contratado más a enfermera, se ha ampliado muchos centros, que ahora va a ser policlínica, la parte de terapia, la parte de neonatología. No podemos ser ingratos porque hay gente que realmente ataca al Instituto de Previsión Social. En esta semana hemos visto que pasó mucho ataque al Instituto, pero hay cosas buenas dentro del Instituto, y eso tenemos que demostrar. Demostrar con hechos que no es todo malo dentro del Instituto. Y esto es una muestra que hay algo bueno dentro del Instituto. Se han inaugurado obras y se está por inaugurar una gran obra que va a dar mucho trabajo a muchos personal de enfermería, personal médico, personal de blanco. No tenemos que ser ingratos en la vida. Y agradecerle no solamente al Presidente, sino a todo el Instituto de Previsión Social que da trabajo a mucha gente. Entonces quiero agradecerle, Presidente, en nombre de toda enfermería, de los gremios pactantes del contrato colectivo, que realmente se están haciendo bien las cosas. Y hay que mostrar eso, Presidente. Por todos lados hay que mostrar lo que se está haciendo. Y lo malo tenemos que corregir. Tenemos que corregir lo malo. Y seguir en la misma senda. Te agradezco, Presidente, y le agradezco a la directora, a todos nuestros compañeros, a la gente del interior de Central que hoy están acá para mostrar que se están haciendo bien las cosas. Muchas gracias. Una de las palabras, entonces, de uno de los encargados, Carolina, de la... En realidad están todas las personas que están al frente, digamos, del Departamento de Enfermería. Habla la licenciada, justamente la directora del Departamento de Enfermería. Yo creo que vamos a dar todo de nosotros y que también vamos a ir requiriendole algunas necesidades más que tenemos. Me encantó eso de que vamos a crecer y yo siempre tomo los desafíos bien claros y el equipo sabe. Este es un equipo hormiga que siempre crece y crece. Y muchas gracias por el espacio. También quiero agradecer a la Gerencia de Salud por el espacio que nos dan y por ir ayudando a hacer los diagnósticos que tenemos que ir mejorando dentro de la red. Muchísimas gracias por su presencia. Y vamos a seguir nosotros con nuestra capacitación porque tenemos una agenda muy apretada. Porque después de esto, ellos tienen el compromiso de ir a replicar en donde están. Ahí está el representante de área interior. Vuelvo a recalcar, muchísimas gracias por venir. Yo sé que no es fácil. Y esto es autogestión acá. Así es que, bueno, bienvenido. Esta es su casa. Podemos recorrer ahora a ver un poco lo que tenemos y así también ir fortaleciendo con la presencia de usted y con la ayuda. Muchas gracias. Bueno, las palabras entonces de la directora del Departamento de Enfermería, entonces del área de enfermería. Y ahora, Carolina, se va a hacer justamente un recorrido por las instalaciones para ver un poquito de qué se trata. Porque en el lugar en el que nos encontramos ahora mismo sería la sala de capacitación. Pero, digamos, se habla, ya no pudimos captar esa parte, pero se habla de unos 100 millones de guaraníes de inversión. Esta es una de las casas que corresponde al Instituto de Previsión Social. Una de las tantas que tiene caro, como bien sabemos. Y en esta ocasión entonces se decidió hacer un área de capacitación para el área de enfermería. Pero recordar también que los enfermeros, las licenciadas y también las personas van a poder prenotar aquí. De repente van a necesitar hacer una capacitación por un periodo de un mes o dos meses quizás. Entonces aquí también van a poder quedarse a prenotar. Es por eso que va a ser como una casa albergue, además de la capacitación propiamente dicha señora.